La canción que estamos escuchando es de Chris Cornell, que cumplió hoy 54 años. Nació en 1964 en Seattle, Washington, Estados Unidos, y murió en Detroit, Michigan, el año 2017. Vocalista de Audios Live. En Detroit. Así es. ¿Cómo está, Claudio? Pero estos no son los temas que te he pedido ayer Nacho Barca. No, el tema quedó para el lunes, porque Nacho no pudo venir hoy, así que quedó para el lunes. Me dijo, compromiso. ¿Vale? Me siento un poquito excluido del grupo. ¿En serio? Sí, porque evidentemente que el día este chico hubiese cumplido 54 años, mi edad. Voy a cumplir yo 54. Pero bueno, si no cumple las palabras de lo que pedimos el día de ayer, porque Nacho me dijo, no, mañana, pero bueno. Sí, lo que pasa es que Nacho no está hoy, entonces me dijo que el lunes se cumplía la bala. Ah, perfecto. No, mal Nacho ahí. Muy mal Nacho, porque viene llegando el bicho recién. Saludo para el Nacho, estaba un poquito delicado. No se tomó ni un día de descanso, viene directamente a trabajar y bueno, no le cumple. ¿Cómo esto? ¿Vienen cuando quieren? ¿En este punto? Es increíble, todos son dueños acá de... Todos son jefes, en definitiva. Creo que arranquemos un poco con la pregunta del día. ¿Cuál es para ti el mejor refuerzo de cara al último tramo del torneo? Comenta y comparte con el hashtag, entramos a la cancha. Sebastián Uvilla, Lucas Barrios, el Sacha Saez y Darío Bottinelli. Hasta el momento, por lejos, Lucas Barrios, 75%. El 10% para Sebastián Uvilla, que vuelve a la U. Un 8% para el Sacha Saez, que debuta mañana con Católica. Y un 7% para Darío Bottinelli. ¿Cuál es la impresión del bicho, de estos cuatro? ¿Con quién te quedas? Difícil, porque hay que ver quién necesitaba los equipos para ver si es el refuerzo que necesitaba. Quizás el nombre más... Que más hace más ruido... Más atractivo, digamos. Más atractivo es Lucas, pero creo que también la gente de Católica debe estar contento con un delantero que le penaba, al menos en los papeles, ¿no? Así que me quedo con esa... Bájale volumen al teléfono. No sé, qué raro. Me quedo con esa idea de que quizás Lucas es el nombre. Vamos a ver cómo funciona. ¿Y tú, Valdemar? Sí, por popularidad y por lo que ha hecho en el fútbol chileno, Lucas Barrios siempre va a ser el más votado, por lo menos. Y sobre todo por el equipo del cual llega. Ahora, por necesidad, coincido con el bicho. O sea, para mí Sacha Saez le puede ser más significativo a Católica. Una Católica que tiene que defender el liderazgo y que de alguna u otra forma hay que ver cómo le juegan. Porque ahora, en este segundo semestre, surgen otras necesidades, me parece, Vichy. ¿Y por qué lo digo? Porque, claro, Católica tuvo un juego que a lo mejor no fue tan de pararse en campo rival, de ser tan propositivo, si se quiere. Tuvo un juego eficaz o eficiente. Y a través de aquello se fue quedando con resultados que eran cortos, pero que le servían para sostenerse en la punta. Y ahora se va a enfrentar a equipos como, por ejemplo, no sé, Audax Italiano, que necesita defender la categoría. A un Everton de Vignanmar que necesita defender la categoría. Y habrá que ver cómo se dan estos partidos. ¿Lo digo por qué? Porque vos podés tener una idea de juego, a lo mejor la misma que abrigó Beniat en el primer semestre, pero te vas a enfrentar a otros equipos que van a tener otras necesidades también. Y necesidades muy prontas. Y de ese punto de vista me surge la idea porque, digo, ¿Sacha Saiz será un jugador como para que funcionen espacios restringidos? Digo, si hay equipos que no te atacan tanto, si hay equipos que se regrupan, ¿Sacha Saiz te entregará ese rendimiento esperado? Yo creo que es muy bueno, Walter. ¿Sabés por qué? Porque lo que nos propuso Católica en cuanto a sistemas que fue derrotando, ¿Te acordás que no tenía un esquema desarrollado o titulares inamovibles, sino que iba cambiando de acuerdo a las necesidades? Bajando el mundo. Sí. Tu propia palabra será no utilizado en tu contra. El Mundial no demostró eso también, ¿no? Porque hubo equipos que no jugaban bien, pero sí sacaban resultados. Un Lukaku, por ejemplo, que en espacios reducidos le cuesta mucho, pero en espacios grandes te hacía mucho daño. Un Giroud, un 9 que fue campeón del mundo, no hizo goles. Entonces vamos cambiando las evaluaciones de acuerdo al rendimiento que tiene el equipo. Y yo creo que este segundo semestre va a ser difícil para muchos equipos porque los primeros, evidentemente, van a tener que mantener su calidad y los que vienen atrás van a tener que aumentarlo. O sea, mi pregunta es, ¿quién va a arriesgar más? ¿Aquel equipo que tiene que mantener el campeonato o aquel equipo que tiene que ir en busca del campeonato? Claro. Entonces ahí va a ser lindo y esperemos que veamos propuestas que desde el inicio de hoy, que hoy comienza el campeonato. Sí, así es. Puedo dormir un juego, si ganas a la U de Conce, puedo dormir como puntera. Puntera. Si gana, supera a Católica. Está segunda la U de Conce. Ah, dormir, yo digo, no, que no se duerma, si es puntera, que no se duerma. Pero vamos a ver qué propuesta tiene cada equipo, ¿no? Yo, la verdad que no puedo opinar de la Copa Chile, de los partidos que hubo, porque no los vi. Sí, pero bueno, la U hizo una gran cantidad de goles, también le hicieron una gran cantidad de goles, por lo que pude ver todos sus delanteros marcaron goles, o su gran mayoría. Entonces hay cosas que son bastante interesantes. Vamos a ver cómo se inicia. Y no está la excusa para muchos de que la pretemporada estuvo dura, de que necesitamos dos o tres campeonatos, porque esto hubo bastante tiempo para trabajar, hubo partido de Copa Chile y tienen que arrancar hoy de cero, pero en muy buenas condiciones. Pero tengo una pregunta, por ejemplo, obviamente después la complementamos con Valdemar, pero tú como técnico, por ejemplo, Católica sabemos que tiene un plantel más o menos corto. ¿Era prioridad a lo mejor traer más jugadores, o solamente el Sacha sabe que sabemos que es la opción de gol, que a lo mejor necesitaba más eso Católica? Es que es difícil, ¿no? Porque venimos sosteniendo que la U, por ejemplo, tiene el mejor plantel del campeonato, decíamos, a principios de año. Hoy, creo que Colo-Colo con todos estos refuerzos lo equiparó y bastante, pero venía yo recién en mi vehículo. ¿Te gustó la palabra vehículo? Bien. Y venía escuchando al entrenador de la U que decía que tiene una gran cantidad de jugadores, pero que él entiende que el plantel está mal conformado en cuanto a posiciones, ¿no? En una posición tengo cuatro, y en otra posición tengo uno o dos, no puedo elegir. Entonces, creo que Católica era el equipo que tenía la densidad de un nueve porque intentó con varios jugadores, incluso con el Erano Granote, de número nueve, y creo que, no sé si tiene el mejor plantel, pero creo que trajo el lugar específico que ellos creían, o que creíamos todo, que les faltaba. Sí, pero por ejemplo, en la U hay una superpoblación de extremos sobre el lado derecho. Tenía a Arancibia, está el propio Ubilla, está Nico Guerra. ¿O recuperó Leo Venega? Bueno, Venega va a ser titular y seguramente centralizado, porque sobre todo ante la baja de Pinilla. ¿Y ahí cómo armamos? Porque no sabes que... Es que a Soteldo, olvídate que lo van a mover del lado izquierdo, ya medio que lo declaró Kudelka, o sea, y ayer lo confirmó, bueno, un compañero de nosotros ahí en Fox, que reporte a la U, dice que no lo va a sacar del sector izquierdo a Soteldo. O sea, sí o sí va a estar ahí. Entonces, tenés tres, cuatro jugadores para llenar al lado derecho. Porque centralizado sí o sí va a estar Pinilla o Venegas. ¿Y será tan así? ¿Sabes por qué digo, Valde? Y mi pregunta es porque vos traés a un Ubilla, de vuelta, ¿no? Sí. Un jugador que rindió en la U, tuvo lesionado, pero rindió, y vos decís, bueno, por fuera no es Ubilla, ¿no? No es un jugador que te pueda jugar por las bandas. Porque vos tenés a Arancibia por un lado, tenés a Soteldo por el otro, y tenés dos, nueve. Entonces pasaría a tener tres, nueve. Y sacando a los jóvenes, ¿no? Porque ahí te pueden jugar también algunos otros jóvenes. Entonces, claro, por eso quizás Kudelka dice, tengo muchos jugadores, pero no en todos los lugares. Entonces yo digo, bueno, siempre es bueno tener delanteros, pero cuando tenés tantos delanteros se sobrepoblan en algunas situaciones y te obligan a veces a hacer cambios porque decís, bueno, mira, Valde no me hizo gol en tres partidos y tengo a este chico atrás que quizás me solucione el problema y piensa haber cambios. Ahora, ¿saldrá Pinilla el equipo en caso de que no haga todos los goles que necesite el equipo? Sí, no sé. Yo creo que Venega, él se quedó pudiéndose haber ido. Sí, tenía posibilidades. Él se queda porque no se quería ir de la Universidad de Chile, obviamente quería su oportunidad. Gil no es. Obviamente. Un club grande como ese, uno no tiene muchas posibilidades. Es difícil encontrarlo. Yo no sé, sinceramente, si Kudelka habrá estado muy de acuerdo con que Pinilla trabaje de comentarista porque esto se acordó antes de que llegue Kudelka. Entonces, desde mi punto de vista y por allí también existieron algunas especulaciones que Pinilla pudiera ser transferido porque tenía algunas opciones. y en esto del desequilibrio del armado del plantel que el cual mencionaba Vichy coincido plenamente porque lo que decíamos, hay superpoblación de delanteros, ya sea de delanteros, centro delanteros o extremos al lado derecho y atrás, ante la lesión de Bocellur, el tipo que es específico de ese puesto es Saavedra, el chico que juega en San Luis que fue contratado y que no ha jugado un solo minuto ni siquiera en la Copa Chile, no ha sido convocado. Entonces, ahora tendría que jugar Saavedra como debutante absoluto si es que quiere poner un específico ahí del puesto o cambiar de lado a Jules que sabemos que puede jugar pero bueno, con perfil cambiado. Ahora en el caso de Venega se queda a lo mejor más porque la U cambia de técnico porque con hoyos prácticamente no jugaba. Sí, bueno, estuvo lesionado mucho tiempo y te acuerdas que se decía que podía usar su cupo. Pero ahí le resurge la posibilidad de un delantero con opción. No, pero con ellos juegos abiertos sobre el lado izquierdo. Yo lo que destaco de Venega no es un jugador que me llene los ojos así como decir viste que lindo que es verlo jugar pero el tipo mete ganas, fuerza, hace goles. Sí, tiene la voluntad. Es un tipo interesante. Ahora, vos decís ¿pagarías para ir a verlo? Te digo, no sé pero en juegos de equipo es un tipo muy importante y específicamente con esto Valde y el golpe es duro porque si a vos te traen como marcador de punta especialista por el lado izquierdo como lo traen a este chico de San Luis, ¿no? Sí. Y no jugás y el primer partido del campeonato te cambian el marcador de punta derecho por tu lado puedes decir pucha, estoy complicado. Ahora, sí entiendo yo que a veces los cambios de clubes humildes a clubes grandes la diferencia es grande y algunos jugadores lo sienten y mucho pero bueno yo por eso te decía que no puedo opinar mucho de lo que hemos visto o lo que han visto ustedes porque no vi la Copa Chile pero lo ideal hubiese sido darle minutos para ver cómo se acostumbra a esta nueva camiseta y a esta nueva hinchada que evidentemente es mucho más grande que la que tenía él, ¿no? Pero Saavedra en San Luis jugó permanentemente titular y marcaba diferencia y una diferencia importante por eso lo compra la U un chico joven un futuro negocio y bueno yo no sé qué no le habrá gustado a Kudelka hasta el momento que ni siquiera lo ha citado ¿Lo pidió Kudelka? ¿A quién? ¿A Saavedra? No, ya había llegado antes había llegado con Ollo había llegado con Ollo entonces y con Ollo jugó muy poquito de todas maneras pero bueno es un tipo ahí que hay que ver qué es lo que resuelve Kudelka un Kudelka que en Argentina se habla como como que ha sido revolucionario lo de Kudelka porque se basan solamente en los resultados no ha perdido ningún partido está invicto ha sido un equipo muy goleador le ha hecho poco está con vida la Copa Chile con posibilidad obviamente de clasificar a la Copa Libertadores entonces viéndolo del resultado ha sido extraordinario lo de Kudelka viéndolo del funcionamiento creo que le falta mucho todavía para mostrar lo que realmente puede volcar en el juego tenemos en línea al técnico de Guachipato rival de la U el domingo cinco y media en el Estadio Nacional Nicolás Larcamón ¿cómo está Nico? gusto saludarle estamos junto a Valdemar junto al Vichy Borgui acá en Duna ¿qué tal? un placer saludarlos muy buenas tardes ¿cómo está? ¿ya en Santiago o viajan mañana? no, no recién viajamos mañana mañana el día previo siempre ah, perfecto y 100% a disposición todos los jugadores no hay no hay problema de lesiones en fin no, no está todo el plantel a disposición hasta incluso el refuerzo Charly Sertiz que en el día de hoy llegó el transfer con lo cual ya están todos a disposición para el domingo Nicolás un gusto saludarte Valdemar por acá ¿cómo andás? ¿bien? ¿qué tal? buenas tardes Valdemar ¿cómo estás? bien, bien bueno recién estábamos tocando un poco lo de la Universidad de Chile y muchas veces imagino que a vos como técnico el no saber un poco lo que te van a poner en el campo de juego ¿te hace cambiar en algo tu idea principal o no o no toca lo planificado en cierto modo Nicolás? sí, a ver hay una propuesta inicial con ciertos rasgos que no dependen tanto del del rival pero después indudablemente que los minutos antes de salir a la gancho ya con la confirmación del once se hacen algunos ajustes puntuales en lo individual como por ejemplo no sé para el caso del día domingo quienes son finalmente los tres jugadores de ataques si juega Benegas con características más de extremo de venida centro delantero o no sé Arancibia con características más de extremo que puede ser más determinante jugando por banda entonces son como ajustes de detalles pero el plan inicial no está tan sujeto al rival yo creo que igual hay una diferencia así claro Vosellur está lesionado y si te pone a Saavedra o si te pone a Jules atrás con perfil cambiado en ese aspecto también son pequeños detalles pero que obviamente hay una indicación particular para quien vaya por esa zona de tus jugadores ¿no? Sí, tal cual bueno en el caso de Vosellur en relación a las dos alternativas posibles sí hay un rasgo muy marcado que probablemente si supiéramos de que Vosellur es de la partida podríamos haber hecho mucho más ajustes por obviamente toda la incidencia que tiene en ataque ¿cómo estás Nico? Claudio Burgi ¿cómo te trata ahí la hermosa ciudad el frío? ¿qué tal Claudio? ¿cómo estás? bien la verdad que sabemos que estamos en época de lluvia pero no no nos aquejó tanto si bien hubo semanas media complicadas pero pero en líneas generales muy muy bien aparte una ciudad muy muy linda ¿qué esperás para este segundo semestre de campeonato? porque los objetivos de los equipos evidentemente son diferentes algunos campeonar otros a base del descenso otros entrar en alguna copa otros mejorar la tarea del año pasado ¿qué esperás en este segundo semestre y si este parate de medio de año te ha servido para mejorar algunas cosas del primero que no funcionaban? no bueno principalmente la de recuperar la competitividad que supimos tener en las primeras fechas nosotros habíamos desarrollado un fútbol que había generado cierta buena repercusión dentro del medio la verdad que este proyecto institucional viste tiene algunos rasgos que no solamente uno tiene que responder en la competitividad del primer equipo sino también en desarrollar jugadores jóvenes acá hay un plantel que está muy basado en jugadores sub-23 con lo cual viste también uno tiene que saber defender esa idea esa idea del club pero bueno sin desatender lo principal y lo primordial que es en definitiva el rendimiento del equipo Nico solo un refuerzo lo señalaba llegó el transfer de Charly Ortiz de Mineros de Guayana ¿qué nos puede contar de este jugador? y bueno Charly es un jugador que yo supe tener allá en Venezuela desde un año y medio es un delantero que tiene la capacidad de jugar por adentro como por afuera también muy buen porte es potente en el uno contra uno va bien de arriba ya tiene 31 años con lo cual tiene cierta experiencia y aplomo para encargar diferentes partidos así que yo creo que nos va a dar un aporte importante tanto en lo futbolístico como en el liderazgo dentro del vestuario Nicolás recién cuando arrancábamos el programa nosotros hablábamos un poco de que este segundo semestre va a tener cierto tinte diferente al primero porque se empiezan a jugar cosas que son demasiado definitivas no solamente el campeonato el meterse en copas internacionales etcétera sino también el no terminar descendiendo para algunos ¿no? eso te hace pensar de que enfrentando algunos equipos puedan cambiar su idea de juego digo por ejemplo si vas a jugar con Audax Italiano con Everton con equipos que están por allí comprometidos con el descenso te podés encontrar con algo diferente a lo que fue la primera pasada Sí, yo creo que indudablemente quizás en estas primeras fechas no se vea tan reflejado en las propuestas y en el rendimiento pero ya cuando empiece a transcurrir las últimas siete ocho fechas o sea la segunda mitad de este semestre la tensión es otra ya las urgencias de algunos equipos y también los comportamientos de algunos jugadores terminan se termina viendo esa situación del tema del descenso La última por mi parte Nico sacando como conclusión general en relación a lo que vimos en el mundial parecería que ahora existiese un poco más de permiso como para meterse atrás y tener esas famosas transiciones rápidas no sé si es parte de la conclusión que vos mismo tenés o si si esto se podrá ver tan inmediatamente aplicado acá al medio local o si va a seguir siendo un poco de lo mismo lo que hemos observado en la idea de juego en general Sí, sí yo coincido coincido en eso de que me parece que lo que dejó este mundial es justamente los equipos sobre todo Bélgica que fue uno de los equipos en los cuales yo estuve más encima del análisis es que tienen esas propuestas que son que son variadas que no responden a un único comportamiento tienen la capacidad de saber defender de una determinada manera y de saber defender en altura y en bloque retrasado saber atacar con un ataque construido con un ataque directo y creo que como te digo en lo que a mí respecta en el análisis que hice estará puesto a desarrollar eso tener un equipo que sepa reconocer los diferentes momentos de los partidos y saber en definitiva en función de lo que está sucediendo qué es lo que tiene que hacer si replegarse y dejar al equipo rival adelantar su línea o presionarlo en altura porque es tan impreciso y obligarlos a lanzar para ganar esa primera pelota y segunda pelota es como que eso sí lo tomo como de la mayor enseñanza que dejo este mundial Sí, me gusta bueno, a mí el sistema de tres me gusta muchísimo a veces Company que era el jugador que jugaba de último me daba la sensación de ser lento y no lo era me daba la sensación de ser torpe y no lo era ¿te gustó este mundial? ¿crees que nosotros tenemos la posibilidad aquí en Chile de poder estar con algún sistema identificado en cuanto a lo no digo si es lindo o feo el sistema si estamos en condiciones nosotros de replicar estos sistemas propuestos por las elecciones que más resultados han sacado que ha sido Francia que ha sido Bélgica fundamentalmente por las formas de juego que tienen Sí, yo creo que justamente a mí lo de Bélgica lo que me gustó fue que si bien en el dibujo táctico inicial tenía una línea de tres bastante marcada en ocasiones hubo partidos en los que cuando trabajaba la fase defensiva armaba una línea de cuatro el partido con Brasil se vio una si lo analizaba yo el otro día lo veía en la cámara táctica y tenía un comportamiento bastante raro con un lateral o con uno de los carriles viniendo a posición de lateral con el otro carril montando a Marcelo y dejándole a a Lukaku a las espaldas un De Bruins retrasándose como falso nueva posición del contención es como que tuvo unos matices bastante interesantes y que no respondían a un sistema numérico y estático sino era muy dinámico y me pareció uno de los partidos que más enseñanza me dejó de los que pude analizar hasta incluso ganando por allí tenía abierto a Lukaku y no seguía lateral en alguna oportunidad ganando 2 a 0 es que justamente esto que te decía que soltaba desprendía al carril a montar a Marcelo increíble y le podía y hacía el corrimiento con la línea de tres volantes juntaba el volante por derecha lo montaba ahí a igualar el tándem con el extremo de Brasil y De Bruyne venía con el contención y le dejaba a Hazard y a Lukaku a las espaldas de la subida de los dos laterales de los dos laterales claro una de las cosas que lo que lo complicó igual en un partido que fue desarrollo muy favorable de todas maneras el sistema yo lo empleé bastante en los equipos a veces cuesta conversar no solamente a la gente sino a los jugadores y jugar con un sistema de tres que aparentemente parece frágil defensivamente pero es verdad se defiende con mucha gente el problema que tiene el sistema o que me creaban a mí es cuando me jugaban con gente abierta porque ahí yo tenía que tomar la decisión de que los extremos nuestros no subiesen tanto ataque porque si no quedaban desnudos de cuanto a espacio los centrales tenían que abrirse demasiado pero Bélgica fue quizás el que lo hizo mejor y a mí me da mucho gusto porque como yo defiendo ese sistema digo ojalá que lleguen muy lejos para que la gente entienda que jugar con tres no es jugar con poco sino es tratar de aprovechar muchísimo las bandas en ataque no no indudablemente si hay algo que bueno que lo determinó y hizo el rendimiento que tuvo es que también con los tres centrales en ocasiones ponía a Bermaelen que era el carril que lo ponía adentro y terminaba atacando con un extremo más en posición de carril y terminás teniendo equilibrio a la hora de defender o a recibir las transiciones y también mucha gente para poder atacar que era un poco lo que proponían esos ataques Bélgica no yo creo lo vi a mí me gustó mucho el Mundial desde lo táctico vi un par de equipos que me dejaron bastantes cosas Inglaterra mismo Francia y otros equipos que quizás no tuvieron tanta resonancia y también tuvieron algunas cuestiones la pelota parada también fue una de las cuestiones que estuve viendo bastante y te enriquecen porque son torneos que en definitiva son tan disparadores para los años que se vienen Dijiste algo fundamental yo tuve la suerte de pararme al lado de algunos jugadores que cruzábamos en hoteles y demás y me sorprendió la altura son gigantescos son gente muy grande estamos hablando de 1.88 de 1.90 pero hay dos cosas que en esta vez yo decía ¿qué necesitas? ¿el huevo o la gallina? y digo ¿qué necesitas? ¿un gran pegador o un gran cabeceador? y en estos equipos a veces tenemos grandes pegadores pero no tenemos cabeceadores o al revés en estos equipos se conjuraron las dos cosas porque Francia tenía un gran pegador y tenía grandes cabeceadores Inglaterra pasaba exactamente lo mismo entonces esa posibilidad de que se mezclen buenos pegadores con la parte física créeme que estamos yo estoy muy asustado porque si tengo que enfrentar a estos tipos que en velocidad de 1.90 de 80 kilos te arrancan un segundo antes que vos es casi imposible agarrarlo o sea que eso sí me pareció me llamó mucho la atención como dijiste vos la pelota parada sí indudablemente aparte tenía jugadores con una jerarquía a la hora de entrar en el juego dinámico como era no sé Pogbao pero también tenías tipos que ganaban partidos en esa fase del juego como fue Maguire el de Inglaterra Jerry Mina el de Colombia o sea tipos que no hicieron un gol o tuvieron una situación aislada tuvieron en todos los partidos marcaron tendencia en ataque en cada pelota parada entonces terminás teniendo muchos más argumentos para poder llegar al gol que si únicamente te basás en lo que es el juego dinámico sí y más con la inclusión del VAR que no se podían agarrar o tomar tal cual eso te lo iba a decir justamente también que me parece otra de las cosas que modificó considerablemente los marcajes adentro del área donde había que ser mucho más responsable donde todo todo agarre bueno de hecho la final del mundo fíjate una mano que fue fue bastante difícil de ver la revisaron y se termina marcando tendencia en el partido también cortito ya que te tenemos al aire y nos viste este tiempo no cortito por mi parte que acaba de declarar que va a ser Saavedra el lateral izquierdo porque Jules ha declarado que sobre ese sector se siente incómodo digo ahí te llevas un datito Nicolás no mirá teníamos teníamos la duda pero de hecho mirá si me preguntaba pensé que iba a terminar siendo Jules el que el que jugaba ¿el panameño sigue con usted? sí sí Gabriel estuvo en el mundial tuvo la lo vi lo pude ver en cancha un poquito sí sí tuvo poca participación pero bueno obviamente que para todo jugador la experiencia es increíble y la verdad que volvió muy animado aparte justo tuvo la oportunidad de jugar tanto contra Inglaterra como contra Bélgica que en definitiva fueron una de las grandes selecciones del mundial así que volvió muy animado de la experiencia sí yo lo pude ver en cancha hice el partido con Bélgica y bueno entró en posiciones no adecuadas porque a veces le hicieron un correo muy atrás pero su equipo estaba buscando algunas cosas históricas que son diferentes a otros pero lo ha hecho y ya jugaron un mundial evidentemente que es muy interesante sí sí justo le tocó entrar ahí en la posición medio volante por derecha y no tuvo la posibilidad de mostrar su mejor versión pero bueno para ese tipo de selecciones es todo ganancia la experiencia de vida es verdad sí Nicolás un gusto y bueno suerte para el domingo ¿todamos un café alguna vez Nico? bueno cuando quieran la verdad que es un placer me gustaría por favor hay conceptos que me me llama la atención y me gustaría tomar un cafecito alguna vez con muchísimo gusto de verdad y bueno un gran saludo por ahí y bueno que tengan buenas tardes un abrazo chau ahí estaba Nicolás Larcamón entonces el técnico de Guachipato domingo cinco y media habló Frank Kudelka con el tema de la corticoides de Pinilla en definitiva no va el domingo así que a la vuelta vamos con eso la pregunta del día ¿cuál es para ti el mejor refuerzo de cara al último tramo del torneo? Lucas Barrios lejos 76% le sigue Uvilla con un 9% al igual que el Sacha Saez y Botinelli Darío Botinelli en Audax Italiano con un 6% vamos al corte minuto extra para la comodidad Relaxfic de Skecher con Memory Foam la comodidad que estabas esperando cómpralos en tiendas o en Skecher.cl para compartir más con tu familia es clave renovar ese espacio que es de todos con el especial Renueva tu Living Star de Easy tú te renuevas por dentro nosotros te renovamos por fuera solo en tiendas Easy o en Easy.cl ya volvemos el Team Chile de clavados participará del mundial de la especialidad a realizarse entre el 23 y 29 de julio en Ucrania el evento de Kiev será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 Buena Banchito volvió a vacaciones ¿y tus pies? ¿dónde están? Hola somos los pies de Francisco y sí seguimos de vacaciones porque Francisco conoció la línea RelaxFit con Aircool Memory Foam un placer al caminar sentirás que tus pies flotan porque su espacio interior es amplio y además son sumamente ligeros Skechers RelaxFit la comodidad que estabas esperando cómpralos en Skechers.cl y en tiendas a lo largo del país despacho y cambios gratis Easy presenta el diccionario para más conversaciones de Living Spoilear dícese de la acción de dar a conocer algo importante que va a pasar en una serie o película antes que el otro lo haya visto para conversar con tus hijos es clave actualizarse con los nuevos temas que a ellos les interesan renovar las conversaciones y renovar ese espacio que es de todos con el especial Renueva tu Living Star de Easy podrás encontrar todo en alfombras cortinas pintura pisos muebles e iluminación solo en tiendas y en Easy.cl tú te renuevas por dentro nosotros te renovamos por fuera Easy vivamos mejor en un comienzo tuvimos que luchar para mantener con vida a la especie humana pero ahora luchamos para no perder la última vida que nos queda en el Candy Crush la humanidad siempre ha evolucionado evoluciona tú también pagando Google Play en un solo lugar tu boleta ante él fácil rápido y seguro conviértete en un Tecno Sapiens y acceda a un Big Band de películas juegos aplicaciones y música en Google Play y esto es solo el comienzo más información en entel.cl slash Google Play Entel Teatro GAM presenta Paranoia experiencia teatral por WhatsApp creada a medida de un solo espectador un estreno de la compañía Argentina Perfil Bajo dirigida por Ezequiel Haradak presentado por dieciocho directores residentes en GAM hasta el dieciséis de septiembre Más detalles más detalles en GAM punto CL GAM Centro de las Artes la Cultura y las Personas invitan El Mercurio CNN Chile Río Lab Global News y Radio Duna Ya en el fútbol la pelota empieza a rodar con buenas noticias para Colo Colo ya que llegó el transfer de Lucas Barrios y podrá debutar mañana ante Unión La Calera Recordemos que el duelo está fijado para el mediodía en el Estadio Sausalito de Viña del Mar Ya estamos de regreso para compartir más con tu familia es clave renovar ese espacio que es de todos con el especial Renueva tu living es tarde easy tú te renuevas por dentro nosotros te renovamos por fuera solo en tiendas easy y en easy.cl hoy en la prensa escrita el médico de la U Fernando Radici ¿por qué hablas así? le pones voz de... es que... te transformas delante de los micrófonos sí, ¿cierto? sí, bueno es un estilo ¿vos sabés que tiene tiene algún don oculto el señor? ¿cuál es? el señor ha hecho de... muy ocultos de Trump por ejemplo ¿perdad? ah, sí cuando está en CNN doblaba Trump Barack Obama ha hecho doblaje de políticos importante ¿qué te dice? trampa no, no, no no, eso jamás ¿cómo se te ocurre? no, no, no sí, pues doblaba ahí algunos personajes oye te quería consultar como técnico Claudio todo este tema que está ocurriendo en la U habló Frank Kugelka el técnico de la U este procedimiento donde ha reiterado que no es doping el médico Fernando ¿el técnico se entera de esto? ¿le tiene que informar obligadamente al cuerpo médico? el técnico tiene que saber de todo de todo un poco hay veces sabemos que los jugadores tienen unos tratamientos donde tienen que ser infiltrados con diferentes medicamentos pero siempre dentro de una planificación y es más una planilla el médico que infiltra Valdemar va a jugar y está infiltrado el médico previo al partido tiene que hacer una planilla de todos los medicamentos que cada jugador del plantel incluso Valdemar que está infiltrado y especificar que hizo hay medicamentos evidentemente que están totalmente prohibidos por más que lo pongas dentro de esa planilla y dicen no, esto está prohibido pero cuando hay infiltraciones y acá sí perdón por minorancias no lo sé depende del medicamento que le hayan puesto corticoide sí corticoide no es doping claro lo que ayer siempre cuando esté informado dice que está autorizado por la agencia mundial antiguo exacto claro pero tiene que informarse antes que ahí yo tenía una confusión porque yo digo bueno se está tiempo de informarlo pero no antes de hacer el bloqueo facetario que le hicieron a Pinilla se debió haber informado de que se le iba a hacer con corticoides y como aquello ya no existió aquel informe no se mandó porque hay jugadores que se infiltrar un día sábado y juega un día domingo sí pero lo que yo pregunté ayer justamente eso le digo bueno entonces si hay que informarlo que lo informan hoy tenían tiempo de hacerlo porque ayer surge un poco esta duda y la respuesta que a mí me dieron fue de que no que debía de informarlo previo a la intervención del bloqueo facetario yo me he preguntado salvo que sea un medicamento más allá del corticoide digo esto porque un medicamento tan común usado en estos tiempos que estamos viviendo de mucho frío es el astizol o sea que es la persona que tienen las anises tapadas se ponen eso está completamente por más que vos digas mirá que fue esto no, no, está completamente prohibido porque muchas otras drogas están tapadas en base a lo que hace el astizol en el cuerpo entonces el jugador sabe perfectamente lo que puede consumir o no consumir en cuanto a medicamentos siempre tiene que estar informado por el facultativo en este caso pero yo entiendo que bueno el doping incluso antes no se el doping la infiltración antes había muchos jugadores infiltrados y a partir de no quiero mentir el año pero el médico tuvo que hacerse cargo de las infiltraciones que había en el equipo antes infiltrados sí está infiltrado pero después de un tiempo el doctor tuvo que hacerse cargo de por qué infiltraba un jugador porque había equipos que tenían infiltrados una cosa que era imposible esta intervención nos hizo con el cuerpo médico de la Universidad de Chile sí bajo la veña a lo mejor de ellos o bajo el conocimiento del cuerpo médico ¿quién es el jefe? Errañez en la clínica de las condes sí Orrisola es el jefe médico como decía así pero acá lo que ayer tuvieron que salir a aclarar o de alguna u otra manera se dijo a la prensa es que Pinilla no es que no jugara para no arriesgar una posible sanción por doping al no haber estado informado del corticoide sino que no no juega porque el bloqueo facetario que se hizo es demasiado cerca requiere más tiempo y requiere al menos de 15 días para que vuelva todo más o menos a la normalidad o para que esto surja el efecto en realidad porque el efecto del corticoide o bloqueo facetario mínimo se necesita una semana para tener algún tipo de efecto y me gustaría aclarar también que dice que hay dos tipos de infiltración la infiltración es una se usa con dos motivos uno es la curación que a a esa infiltración yo estoy muy muy de acuerdo porque te vamos a infiltrar porque te vamos a dejar inactivo durante tres días para que la infiltración acelere tu mejoramiento pero está la otra infiltración que es para jugar en la infiltración que te duermen un dedo te duermen la rodilla te la infiltran eso es porque el técnico lo necesita si o si el técnico el doctor o alguien o el jugador mismo quiere hacerlo el nivel dolor en definitiva claro durante el partido esos 90 vos no sentís nada pero evidentemente como está lesionado te seguís rompiendo claro si y después cuando se te pasa el efecto de la infiltración te duele hasta el diente entonces a favor de eso no estoy yo digo que si pinilla cuando te pasaron esos casos como técnico no juega aunque sea vital no juega no juega porque se las consecuencias y si nos ves caminar a la gente de nuestra edad que arrancamos despacito medio escojo hasta que se nos van acomodando las rodillas es justamente porque nos infiltramos para jugar antes el técnico te decía te necesito sos un fenómeno entonces vos decías bueno juega pero las consecuencias que hemos pagado hoy son muy bravas habló Frank Udelka con respecto a este tema escuchamos al técnico de la U yo no tengo a ver si yo supiese de que corre riesgo ese tipo también se lo estaría diciendo pero yo no lo sé porque aparte está un poco ambiguo el tema a nivel ente fiscalizador o que corresponde y no digo que esté equivocado como hay un caso por ahí dando vuelta y demás me parece que está un poco ambiguo lo digo muy desde atrás perdón o muy desde afuera porque no tengo el fundamento sólido indispensable por ahí podemos hablar mucho de todo este tipo de cosas pero yo prefiero no hacerlo cuando algo no lo tengo en mi conocimiento y dentro del reglamento ahora sí voy a decir bien voy a nombrar a Argentina pero por qué porque cuando a mí me ha pasado en otras instituciones cuando hay un tratamiento con ese tipo de medicación directamente no se lo hace jugar el jugador por creo que por un mes hasta que no pasen los efectos yo acá no sé si están así por eso lo soslayo totalmente al tema no porque no me interese sino porque lo desconozco yo sí sé entramos a la cancha Duna 89.7 ahí estaba el técnico de la U medio confuso es confuso porque acá para mí tiene que el cuerpo médico por allí de la Universidad de Chile sería bueno que lo aclare primero que aseveré que es corticoide porque lo que todos tenemos en conocimiento es que es el corticoide el corticoide está aceptado si es que es informado pero cuál es el problema acá que surge es que no ha sido informado entonces como no fue informado obviamente tienen que esperar que pase el efecto del corticoide en el organismo para no incurrir en una posible sanción ante un control de doping entonces me parece que ahí hay como un problema interno que de alguna u otra forma hay alguien que o se tiene que hacer responsable o tiene que salir a aclararlo porque hay un tema de no haber informado la sustancia con la cual se realizó esta intervención y eso hace que Pinilla tenga que quedar fuera hasta que se pase el efecto yo voy a usar un término que un indio amigo mío decía mino entender porque los corticoides las infiltraciones y esto lo podemos comprobar en cualquier partido si querés el fin de semana algún jugador va a ser infiltrado algún jugador va a recibir un pinchazo en alguna situación de quita de dolor de y no sé Valde por eso digo que es informado previo al partido pero no una semana antes porque no creo quizás es un medicamento más allá del corticoide que puede tener algunas consecuencias y puedes estar en el organismo más tiempo que es necesario pero no sé si es corticoide y voy a preguntar porque no la verdad que lo dijo cuidado el canal de cien hay cosas que conozco y hay cosas que desconozco pero vamos a ver que ayer te digo por Gonzalo Quiroz que cubre la Universidad de Chile él aseveró que era esta sustancia por eso más que nada yo no es que toco de oído o toco de oído en relación a lo que escucho pero sé que Gonzalo Quiroz está bien informado bien informado en relación un poco a esto pero bueno hay que ver qué es lo que aclara en definitiva el cuerpo médico de la Universidad de Chile ¿y cuándo le pasó esta lesión a Pimilla? hace algunos días por estos dolores lumbares la tuvo después de jugó dos partidos de Copa Chile y ahí vino el dolor y ahí vino el dolor no es que lo tuvo antes de Copa Chile no lo que ayer también me explicaban porque estuve consultando el tema y es que se trata de agotar todas las sustancias para no incurrir en una intervención o sea todo lo que tenga que ver con técnicas más kinésicas no es un bloqueo no es un bloqueo facetario digo yo lo que se hizo ahora sí lo que se hizo ahora sí nos queda una de Cudelca el técnico de la U que habla cómo está el equipo para enfrentar a Guachipato después del partido se lo voy a decir pero bueno repito lo que le dije a algún colega o sea en forma futbolística llega muy bien porque hemos tenido seis partidos jugados mentalmente muy positivo por los resultados logrados pero todos sabemos que tenemos que manejar mejor los momentos de los partidos ya sea de ataque vertical o rápido o de posesión el otro día por ahí lo hicimos bien pero a la inversa de lo que el partido necesitaba bueno de eso se trata lo que uno pretende para el mejor funcionamiento el mejor panel de las 14 está en Duna llegó en definitiva solo Villa necesitaba más la U o no más jugadores en otros puestos se fue Lorenzo Reyes se fue Lorenzo Reyes y un poco lo que hablábamos recién o sea quizás ahora va a considerar a Saavedra pero lo raro de todo esto es que no lo haya hecho jugar ni siquiera en Copa Chile al menos un tiempo como para que no esté redebutando si quiere en este campeonato ya oficial obviamente pero yo creo que tiene un muy buen plantel sinceramente si hay algo que le pudiera faltar la verdad que no se me ocurre en donde porque Saavedra para mí es un específico del puesto y ante la lesión de José Iure debe de jugar él delanteros tiene yo creo que tiene un muy buen plantel yo bueno si se va a Reyes evidentemente ha hecho un muy buen campeonato el PIVES y se fue bien pero le queda un gol en el medio no quizás el nivel que de Motovete pero le queda a mí lo que me y esto me pena y nadie lo puede hacer salvo las grandes instituciones y hablo con presupuestos extraordinarios si se va si no juega Boce Saavedra tiene las mismas condiciones la misma característica la misma pasada y no tanto bueno tener dos jugadores de esa forma es complejo y del otro lado si uno te juega Rodrígue te juega Yul ¿tienen condiciones parecidas? ¿no hay se produce un desequilibrio? bueno claro es que justamente vos apostás un esquema bueno yo atoco con los dos laterales pero ¿sabes qué? me faltan los dos laterales y los que pongo no están capacitados para atacar o de las mismas condiciones entonces evidentemente que hay un desequilibrio pero yo creo que nunca vamos a poder tener en Chile dos jugadores de las mismas condiciones puesto por puesto lo podemos tener en algunos lugares específicos pero no en todo el plantel y es una cosa bastante lógica bueno la UCE priva de Bocelluri y de Pinilla para el partido del domingo llegó en definitiva el transfer de Lucas ¿se tiene que hacer mucha expectación el hincha de Colo-Colo con este Colo-Colo renovado de Héctor Tapia? no sé cómo va a jugar he leído que usa sistemas ha cambiado de sistema va a cambiar va a quedar con dos delanteros y una línea de cuatro en el fondo ¿qué va a salir? porque lo mejor que tiene Pajarito Valdés es un damnificado en el medio campo y en la línea de atrás aparentemente Saldivia va a jugar con Barroso Insaurralde de centrales Insaurralde el único central por el lado o sea que con pierna izquierda Díaz el lateral argentino que llega va a debutar y sobre el lado derecho va a jugar Opaso y en el medio campo acá lo extraño es es que ¿como esa línea de tres volantes de corte? son tres volantes de corte o sea Carmona centralizado por el lado derecho Baeza por el lado izquierdo Pavés adelante emulando un poco lo que debería ser Valdivia porque no está para este primer partido va a retrasar a Paredes Lucas Barrio de 9 entonces bueno junto a Morales que es el otro cuando vuelva Valdivia adelanta obviamente a Paredes sale Morales pero aparentemente mantendría estos tres volantes en el medio campo y ayer uno decía bueno quizás son tres volantes de corte para el medio local es algo exagerado pero bueno a lo mejor busca más dinámica gente joven Baeza y Pavés dicen que Pavés están muy bien físicamente no tienen tanto juego pero sí tienen más dinámica y para el plano internacional tomando en consideración de que para mí hace tiempo Colo Colo entregó el plano local y se aboca a la Copa Libertadores está practicando un poco lo que va a poner en un partido de octavo de final de Copa Libertadores alguna vez yo lo dije que la U tenía esas condiciones con el chino con Felipe Seymour y con Caroca de poder jugarlo junto y si tenés dos marcadores de punta que te pasan el ataque es muy bueno a mí lo que me llamaría la atención es que saliese el defensa argentino ¿el Saldivia? el Saldivia sí a mí también porque ha hecho para mí fue el mejor del campeonato pasado o sea del semestre pasado fue el mejor defensa que tuvo que tuvo Sí pero los dos son derechos con Barroso sí sí entonces el problema es ahí y en edades como estamos porque más jóvenes y Sarvalde tiene más edad no no y Sarvalde yo lo tuve y Sarvalde es un jugador que no vas a vender y todo pero me llama la atención ojalá que le vaya bien porque la apuesta que ha hecho Colo Colo en inversión ha sido bastante importante ¿no? ha traído cuatro refuerzos cuatro refuerzos sí sí incluido el venezolano este chico que llegó a Presta que lo tendría que haber hecho creo yo a inicio del campeonato lo hizo y si viene está lejos del campeonato local en forma internacional tendrá que demostrar esta cantidad de calidad de jugadores que tiene y lo que decía Valdemar está tan votado el torneo para Colo Colo a 10 puntos de Católica o no es tan así no sé va a depender mucho de que Católica pueda mantener el nivel deseado creo que de todos los equipos o todos los equipos de los equipos grandes es el que menos se reforzó en cuanto a cantidad de jugadores pero bueno los 10 puntos sacados son importantes al menos con Colo Colo y Colo Colo va a pelear evidentemente el campeonato pero si no llega a tener algunos resultados importantes en forma inmediata evidentemente que esto se aleja cada vez más y es más complejo si yo no sé si le va a alcanzar está Jorquera entrenando ahí no? si está Jorquera si está Jorquera que está sin club como su vuelta tiene Colo Colo y con Valdivia Pinares y bueno si lo retrocede la pared lo que pasa es que ya lleva Jorquera tanto tiempo fuera y vos sabés que lo que lleva tiempo fuera especialmente en Italia mucho tiempo se fueron como 10 y vuelven como doble 5 David Pizarro Pájaro Valdés entre otros no sé el nivel que tendrá Cristóbal pero es formado en la casa lo dije porque me pareció verlo en imágenes si está entrenando si está ahí si para mí Colo Colo tiene para mí ahora Colo Colo tiene el mejor plantel de fútbol yo creo que tiene más que la Universidad de Chile y se ha armado bien se ha armado en relación a lo que a veces uno le pide que tenga un plantel de categoría y el gran desafío de Colo Colo es no quizás de manera acelerada pero si en el tiempo es ir poco a poco renovando algunos jugadores que ya tienen cierta edad y que obviamente van a ir indefectiblemente quedando en el camino como por ejemplo lamentablemente en esta pasada Pajarito Valdés que siendo un extraordinario jugador para mí los cambios de los jugadores son como los cambios neuméticos del auto no lo podés hacer de a uno tenés que hacerlo de a cuatro ¿de a cuatro? claro porque si haces de a uno el nuevo se te va a gastar la par del viejo no, no tenés que cambiar los cuatro me gustó la tecnología yo creo que a veces cuando cambiamos de a uno y dejamos jugadores mucho tiempo en los clubes los jugadores se van haciendo dueños de cierta forma deciden cosas y en Colo Colo para muestro un botón hubo jugadores que tuvieron problema con el Coto Sierra hubo jugadores que tuvieron problema con con Marcelo Bartichotto hubo jugadores que tuvieron problema con con Guedet entonces yo creo que los neumáticos se cambian de a cuatro si no tenés Luca al menos cambia los dos traseros o los dos delanteros pero si tenés Luca cambia los puntos ahora la pregunta estos tres volantes que señalaba Valdemar ante el partido Corint te gustaría ver más a Pajarito y con dos volantes de corte porque con lo colo me imagino que irá por tratar de asegurar estos tres puntos en casa si hay que ver con cuánto ataca porque saquemos cuenta que vos tenés cuatro defensas y tenés tres en el medio ¿cuántos son? 17 perfecto ¿más al arquero? 8 ¿con cuánto va a atacar? me parece poco ahora si estos tres del medio te dan la posibilidad de que se sumen los dos externos hay una cantidad mayor a mí no me desagrada entrar en el medio pero sí tenés la obligación de atacar con los externos ahora le pasaron la cuenta un poco a Pekerman con Colombia cuando quedó afuera por haber jugado con tres de corte cuando se le decían a James Rodríguez es que Colombia pasó algo raro pasó como con Perú arrancaron tarde arrancaron diciendo esto va a ser difícil y después cuando se dieron cuenta que no era fácil pero si lo podían lograr se quedaron sin tiempo sí te digo porque a veces el resultado te determina un poco esto digo si vos vas a jugar con tres de corte y el resultado es positivo te van a decir oh qué acertado que estuvo porque y si el resultado es negativo te van a decir cómo no puso jugadores que ataquen más esto y lo otro y a lo mejor ¿sabes qué pasa Valde? mirá yo trato de leer todo lo que puedo y yo leo en el baño ¿está bien? no se puede leer en el baño sí es el lugar más que tranquilo es el lugar más privado de cualquier casa ¿cuánto rato? bueno pero cuando yo era chico en mi casa había un baño había apuro había mucha rotación no podía ahora no hay problema hay más de un baño en mi casa tengo cinco baños no sé para qué ¿en serio? hay cinco baños es una locura sí entonces vos agarrás cualquiera hay más baño que gente en tu casa claro pero no si está el baño de visita está el baño de este está el baño de la otra está el baño de la visita de la visita exacto claro está buena y digo yo yo leo en el baño entonces leo pronto porque evidentemente no puedo gastar mucho tiempo y empiezo a hablar de Francia que festejo que hay gente que a pesar que de Changa ganó el mundial ¿sí? con un sistema que podría haber sido quizás más lindo hay gente que está pidiendo la renuncia de Changa hay un jugador histórico lo hay por ahí de esto no es Francia este jugó a algo parecido a lo que hacía Francia entonces claro yo digo que a veces cuando los equipos juegan consiguen logros pero no representando la historia de lo que fue Francia a pesar de que no tiene muchos mundiales tiene solamente dos que tampoco es poco porque Argentina tiene más historia y tiene dos pero no quedan conformes con el rendimiento ¿ha pasado por ejemplo Tocali se fue siendo campeón? claro con lo cual se fueron muchos técnicos siendo campeón independiente es un injusto digamos desde el punto de vista que consiguieron resultados claro pero por eso recién al técnico de Guachubeta le preguntamos ¿cuál es el objetivo? porque evidentemente no es el campeón porque van décimos creo sí van décimos pero él dijo sacar jugadores es un buen campeonato sí décimo 17 puntos entonces uno se va cuando uno va al mundial no todo el mundo va a ser campeón y cuando empieza el campeonato no todo el mundo sale va a jugar el campeonato van por objetivos diferentes hacer una buena campaña entrar a Copa Libertadores sacar jugadores mejorar el equipo pero claro hay algunos equipos que tienen esas obligaciones y además ser campeón claro o sea siempre respetar un poco la idiosincrasia del club o del hincha en definitiva te hace tener más espalda me parece a mí entonces acá sí puede ser criticado el hecho de que pusiera tres de corte aunque sean tres hombres hasta incluso identificados con el club pero claro si vos me decís tres de corte para Copa Libertadores para el partido local te lo puedo aceptar no no te lo puedo aceptar porque son chicos más jóvenes y tienen más dinámica aunque hipoteques un poco la creatividad por lo que dice el Vichy con las pasadas laterales podés sumar volumen ofensivo etc aparte que ya jugaste anteriormente con Pinari y Pajarito que en el medio campo y tampoco es que te dieron un rendimiento superlativo un salto cualitativo tan importante pero pero a mí lo que me extraña es para este partido con Calera o sea en qué momento en qué momento Colo Colo tiene que jugar un partido con Calera o con tres aparte que con tres de cortes si tenés uno con un piecito diferente vos decís bueno mira se quedan dos y el que tiene el piecito diferente se adelanta un poco ¿qué sería ese Baeza? Baeza tiene buenos pasos entre líneas pero yo no sé si le da para tomar decisión en espacio reducido ahora nos quedan prácticamente dos minutos la pregunta ¿para qué me citas si después no puedo hablar? exacto si entra Pajarito ¿el candidato a salir sería Carmona? no qué buena pregunta Carmona Carmona es como no sé cómo decirte hacerte una analogía es el jugador que hace un trabajo sucio sin que la gente se dé cuenta entonces yo no sé si sería él porque él lo que tiene es ocupar muy bien las posiciones que si se van los dos centrales si lo trae es tuyo se mete muy bien entre los centrales es un jugador importante es un jugador más experimentado ahora por eso quiero saber yo qué es lo que va a Colo Colo si estos jóvenes que que tiene los quiere proyectar los quiere sacar los quiere vender bueno de hecho uno volvió ahora entonces no sé yo Carmona no tocaría por el momento sacaría arquero y jugaría con uno más sí bueno dicen que Pavés volvió muy bien y Baeza es una de las cartas que tiene Colo Colo para vender así que yo creo que Baeza lo van a hacer jugar sí o sí para tratar de tener un futuro negocio ahí y considerando que también te sirve y la peor vuelta ¿cuál fue de Colo Colo? para mí la de Carmona la peor digo el primer semestre o lo que fue de campeonato ¿qué jugador volvió a Colo Colo que no rindió ninguna de las expectativas? para mí Carmona ha estado lejos de rendir lo que yo pensé que podía rendir no lejos sino para un tipo de su experiencia un tipo que maneja muy bien ese aspecto táctico como bien decía Vichy lo he visto que ha incurrido en demasiadas infracciones que ha llegado un poco tarde que de alguna u otra manera le ha faltado un cambio más y estamos hablando preferentemente del plano local en donde tampoco la velocidad es tan importante entonces de ese punto de vista yo creo que Carmona si hay alguien en el medio campo que pudiera pagar a lo mejor cuando se decide jugar con dos volantes de corte entendiendo que Pavés y Baez han jugado mucho tiempo juntos ya se conocen y que son más jóvenes en cierto modo capaz que pudiera hacer una carta y si vos sos nueve y falto yo porque soy el titular y el técnico decide bajarte a vos porque no estoy yo y queda alguien importante afuera ¿quién es el jugador que está quedando afuera en la creación que tiene buena pegada que no figura ahora en los planes? Valdivia está afuera ¿Quién más? Pinares Pinares yo espero que Pinares tuviese esa posibilidad de decir quizás juego con un contención menos con dos delanteros pero entre Pinares como volante interior o sea que con mixto exacto bueno increíble porque Pinares es el jugador que quizás esperábamos todo y que no también no está rindiendo claro se me ha ido Pinares de las vueltas que no ha vendido exacto Valdivia y Vici que tengan un buen fin de semana nos recortamos el lunes mañana vengo no no gracias por venir de hecho por acá hay que agradecer al que viene últimamente parece sí buen fin de semana buena tarde un abrazo ¡Gracias! Gracias.